El pasajero que está acá debe oprimir el botón para que la puerta se abra y poder ascender. Si no, no asciende. Nadie le abre la puerta como en el colectivo. Tiene un infrarrojo. Son tres, en realidad, sistemas de seguridad porque la puerta abre y cierra sola. Mejor dicho, la abres tú pero cierra sola. Tiene este, este y este de acá el escalón. Son tres. Ese, este y ese. Si los tres no están activados, si los tres no están activados, la puerta tiende a cerrarse sola. En este momento yo estoy obstruyendo uno de los láser. Exacto. Entonces, sí. El lector fundamental para cuando después de subir pasajero. Y también, también tiene como anexo esto, el escalón. Exacto. Y aquí está ahí, está automáticamente que queda. Exacto. O, esto. La banda de goma. La banda de goma también actúa como impedimento. Yo la toco y no se cierra. O si se quiere cerrar, toco el escalón y no cierro. Esa es la que se utiliza en cada crucero, como nos enseñaron. En el crucero le dicen ellos al cruce de calle. Sí. Esa es obligatoria. Esa es obligatoria que acaba de tocar, sí, sí es obligatoria. Es la que anuncia la llegada del tranvía. La diferencia del tranvía con un tren es que el tranvía no tiene prioridad de paso. El tranvía se maneja con semáforos. O, en caso de que los semáforos no funcionen, el paso lo da el que tenga la derecha en ese cruce. Ya sea el tranvía en un caso, el auto en el otro. Perfecto. Por eso no se utilizan barreras. ¡Suscríbete al canal!